Buenas noches Puerto Rico, bienvenido al programa más brutal en la historia de la radio urbana puertorriqueña Hip Hop 787 desde el 2004, luchando en contra de la corriente, diciendo presente Rebel Rubel más tú, dice, jeje, ya tú sabes Corillo, dice Prima el verso, dice que yo soy perverso, que yo ni rezo Me quieren ver preso muerto, con una bala entre los sesos, comiendo pan sin queso Se han podido joder cuando me ven y no saben qué hacer, el fuego viene y los voy a encender El que les trajo el atalecer, la noche llega y nos vamos a perder No hay más nada, no hay más nada, se acabó, se acabó En mi plato ya no quedan abichuelas y arroz, en mi plato ya no quedan abichuelas y arroz No hay más nada, no hay más nada, se acabó, se acabó En mi plato ya no quedan abichuelas y arroz, viste el cebollado con plátano Si vienes a mentar a mi madre, te lo digo compadre, mejor que sea pa' besarle los pies Y yo te lo digo a la raja y esa es la que hay, más respeto a mí me trata de usted Usted, usted, usted no es lo que usted, usted se cree que Usted, usted, usted no es lo que usted, usted se cree que Si quiere proyectarte de grande, Andy frontea, de seguro que te espera la brea Si tú dices que tú corregateas, que la linda es un fe alto, pa' ti, pa' que te lo creas Enchuleteado y en Tony de Montana arrebatado, montado en un carro que pediste prestado Tienes tres meses de pensión atrasado, todo lo que coges lo pediste prestado Acalao, no me vengas con ese tumbao, sobrao, el pueblo te tiene velao Antes pienses que no estoy de apariencia, advertencia, uso un poco la paciencia, ten conciencia Como está, en la casa, Carolina Ya lo sabes, demostrándole, lo mío viene mañana, viste Para que vean, si Dios quiere, Dios da la oportunidad